¡Hola a todos! Aquí Herbex, estamos en un nuevo vídeo y chicos, hoy estamos aquí en unas partiditas del CSGO que he hecho como un mini montaje cortando las mejores partes del vídeo y pues comentaros antes de nada que es una partida competitiva en la que jugamos los 5, que hemos creado un clan competitivo que se llama Team Alpha y pues vamos a jugar esta partidita competitiva contra gente que es bastante buena y que, bueno, no la ganamos pero está súper bien, hay algunos clips que están muy chulos así que, dentro música, dentro vídeo y dentro partida Está uno chulo ahí arriba El CT tiene el CT ¿Muerto? ¡Está en el CT! Tiene un MP ¿Para qué más somos? ¡Buenísimo! 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 ¡Humo, ACC y vamos, corriendo! Entramos, tío, nos esparcimos ¡Ya! ¡Perfecto el humo, eh! ¡Calidad! ¡Buenoso! ¡Mirán en la bomba! ¡Buenísimo! ¡Muerto! ¡Para qué más! ¡Que alguien tiene el humo, tú! ¡Que no me queda el cero! ¡Todo! 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 No, 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 de jungla Arpex, qué bueno que eres Es que lo que me está gustando mucho de jugar juntos Es que tenemos nivel cada uno que podamos Todos, es decir, porque Si, no tenemos nivel Por ejemplo, tú no se queremos Pero que, sé que si, por ejemplo No se queda con Kao Le puede matar sin problema Claro, claro, que sí, que sí Sí, que sabemos que podemos Que confiamos en los otros Sí Pero esta pasada Así tal con una Zeus, tío Ya me jodería ¡Tete, tete! Sí, 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 tete Aquí mismo que estaba la bomba, tete ¡Rotamos, rotamos! ¡Rotamos, rotamos! ¡Nada! Arpex, te bajas Sí, es lo que hemos hecho antes Pero es que no han venido por aquí Están allí, creo Sí, por conector No, 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 aquí, aquí Aquí hay muchos, tú Bueno, que me he hecho la doble Me he hecho la doble en corta, tío ¿Y tal? Para comprarte... ¡A la derecha, a la derecha! ¡A la derecha! Este es listo, carísimo Tío, siempre que hacemos esto nunca vienen, eh No, 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 se están yendo para B Ahora ve Sí, sí, pues aquí hay dos Aquí dos Aquí dos, aquí ¿Cómo que habla? ¿Saben lo que no es esperar? ¡Eh, desplazad! Vale, vale, vale Están aquí ¡No! ¿Se moca aquí, se moca? ¿No moráis? ¡No, he muerto! ¡Ay, buenísima! Agamero, esto nunca funciona. ¡Hostia! Aquí, 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 aquí! ¡Pensala, agamoma, por favor! Agamero, esto nunca sale, así que yo... ¡Uff! ¡Te la hace, Sarpet! ¡No, era muy difícil! Yo creo que si tuviera una aja, se la haría. Vale, eco. ¡Me he comprado el chaleco, tío! ¡Aquí tengo dos empalas, dos empalas, aquí, aquí! ¡Da igual! ¡Vica! Vale, ya sabemos dónde está plantada la bomba. ¿Puedo con Armer? Me ha encantado el grito de macho. Armer, si le entras, creo que le matas. ¡Ay! Bien, 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 bien. Aquí está la bomba. Yo era para mí, ya era para mí. No están aquí en vez en el momento. ¡Muerto, bomba! Creo. ¡Muerto otro! ¡Echa, echaba de... ¡Buenísimo! Vienen por aquí, creo. Han tirado, han tirado plazas. ¡Bala, es que... ¡Bala, es que está una bala! No veo, no veo, no veo. Esta aliena ha tirado... Es a un asunto, sí, tío. ¡Ole, agámer! ¡Aquí me he quedado yo! ¡Arrega! ¡Es tuya agámer! ¡No, mira, no veo! ¡No, mira, no veo! ¡Me he quedado la mata de aquí, te la mataste! ¡Es que matamos! ¡Vamos! ¡Chica, bro, que la he expulsado! ¡Ya, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No te estabas tirando a matar! ¡Te estabas tirando a matar! ¡Te estabas tirando a matar! ¡Seguro que viene en la B ahora, tío! ¡Mira la nave! ¿Uno menos? ¡Buena! ¡Me han tirado piña, tío! ¿Muerto? ¡No! ¡No, joder! ¡Fuego! ¡Me ha quitado la posición! ¡No, a ver, a ver! ¡No, qué cabrón! ¡Me estaba recargando! ¡Ayuda, ayuda, aquí! Vale Marcos, tiene que mejorar el aim, eh Marcos, admite que has dado puto sida en el aim ¡A través! ¡Vale, te he usado, no he usado! ¡Curre! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¿Para qué llevas un frango? ¿Para qué llevas un frango? ¡Para esto llevas un frango! ¡Puede que llevas un frango! ¡Puede que llevas un frango! ¡Puede que llevas un frango! ¡Uno fuera, fuera, fuera! ¡Eh! ¡Una bala, 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 una bala! Mayonesa, tío, me encanta ese nombre ¡Vamos, vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya está! ¡Vamos, ya está! ¡Vamos, ya está! Y bueno, chicos, pues espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y si es así, dejad vuestro me gusta, suscríbeos al canal, comparto con vuestros amigos y si creéis más vídeos de Counter Strike solo tenéis que dejarlo en los comentarios y subiremos más vídeos de partidas competitivas y cosas así Y bueno, pues hasta la próxima, ¡Adiós!